Por instrucciones de nuestro alcalde estamos llevando a cabo actividades de manera permanente con enfoque especial a adultos mayores, que son de nuestro grupo vulnerable aquí en Ciudad Acuña y vamos con motivo de que es el día 28 de agosto, el día del adulto mayor, vamos a ofrecer una feria de la salud, vamos a ofrecer varias actividades para ellos, entre ellas una conferencia de nutrición enfocada exclusivamente al adulto mayor, tenemos también una activación física, vamos a llevar al podólogo, vamos a llevar nuestra consulta dental, nutrición, consulta médica, tratamientos, vamos a tener también un desayuno y un festejo muy especial para nuestros abuelos. Va a ser en el gimnasio municipal, allí en casa de día, el día 28 que es miércoles, a las 10 de la mañana los esperamos. Generalmente es una jornada de unas 4 horas, todos están invitados, toda la población que quiera asistir, los esperamos con todo gusto.